Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda Jackie Redondo. Hoy vamos a analizar el tema electoral. Nos encontramos con Lester Ramírez. Muchas gracias, Lester Ramírez. Gracias, Jackie. Buenos días. De la iniciativa 3 de 3 y también fungió como observador nacional en las elecciones. Cuéntenos un poco, ¿cómo vio este proceso electoral? Bueno, este proceso electoral tiene dos grandes, se puede decir, dimensiones. La primera es justamente la observación electoral. El proceso de ejercer el sufragio estuvo muy calmado. Creo que todos celebramos esa parte o esa dimensión. No obstante, la segunda parte, que es la que nos tiene a todos de una manera sumamente preocupadas, es la parte ya de la tabulación, el escrutinio y la transmisión de esta información al público. Creo que ha sido un proceso que ha generado enormes incertidumbres, ha generado, y ya lo estamos viendo el día de hoy, grandes tensiones ya sociales. Y, bueno, podemos decir que estamos ya adentrados en una crisis. Bueno, ya vamos a hablar de la crisis, que es latente, por lo que pudimos observar ayer. Primero, vamos a irnos previo. Usted estuvo en la iniciativa 3 de 3. Vamos a irnos antes de las elecciones. ¿Realmente los candidatos cumplieron con esta iniciativa de 3 de 3? ¿Publicaron su información o no lo hicieron? Pues mire, el 3 de 3 fue una iniciativa que quisimos impulsar desde la ciudadanía, con diferentes organizaciones de jóvenes, que realmente esto es un trabajo para los jóvenes. Era un tema que mezclaba las tecnologías de la información y la participación ciudadana. Y como primer intento, primera vez sin ningún marco legal tampoco que los obligue a los candidatos, vimos una respuesta muy, muy, sumamente tenue. Solamente obtuvimos 128 candidatos de 3.941. 128 que habíamos identificado como el universo a manejar. Eso nos dice claramente un barómetro del distanciamiento que hay entre los políticos y la ciudadanía. ¿Y hoy, narrala? De los grandes, grandes presidenciables, de los tres que tenían, algún tipo de posibilidad, ninguno. Y esto a pesar de que ambos en sus planes de gobierno, en sus propuestas de campaña, hablaban mucho de combate a la corrupción y la transparencia. Pero esto simplemente suma, viene sumar a la serie de retos que tiene la clase política. Porque también acordémonos lo que pasó en las internas, llamamientos de fraude, denuncias de fraude. Tampoco quedaron muy resueltas esas denuncias de fraude. Permítame, ¿me está hablando de denuncias de fraude? En las primarias, ¿se acuerda? Sí. Que hubo toda esa serie de denuncias de fraude entre los mismos partidos políticos. Recuérdeme un poco de eso. Bueno, esto fue a raíz de las elecciones primarias, de todos los procesos que se dieron a lo interno de los partidos. Y que ahí, si el Tribunal Supremo Electoral, en esta segunda fase que es las elecciones generales, prácticamente no tiene el control, peor aún en las primarias. Yo creo que eso, como le digo, el 3 de 3, la falta de hacer un debate político, un debate presidencial, por ejemplo, que todo el mundo pedía también un debate presidencial, la falta de las reformas que se tenían que dar. Todo esto, todo lo que estamos viendo, viene a sumar a esta crisis que estamos teniendo hoy en día. Yo creo que la población tiene que verlo así. No es únicamente de las elecciones generales y lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral hoy en día, sino que esto viene arrastrando, posiblemente, meses antes de las primarias. Entonces, bueno, hoy ya estamos cosechando esos resultados y, bueno, esperemos de que la clase política hondureña vea de que quien sale impactada y afectada, en primer lugar, es la población. Bueno, usted fungió como observador. ¿Qué fue lo que usted observó en estas elecciones? Bueno, nosotros observamos, teníamos un grupo de observadores internacionales del Acuerdo de Lima, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, del Salvador, trabajando también con observadores nacionales jóvenes, voluntarios de las universidades. Y lo que observamos nosotros es que, siendo un trabajo de, se puede decir, inicial, el de la mesa electoral receptora, que es la famosa MER, vemos en esa instancia es donde se inicia, se puede decir, la serie de obstáculos en el manejo del voto, del registro del ciudadano, el empadronamiento, toda la identificación de la persona, cómo la mesa está conformada, a qué horas inicia sus votaciones, a qué horas termina la votación, a qué horas cierre el trabajo de las actas. Por ejemplo, en el centro de votación que nosotros tuvimos, aquí en el Instituto San Miguel, tuvimos la oportunidad y la libertad de estar presente durante el escrutinio del voto. La ley dice que hay que estar a tres metros de la mesa receptora de los miembros, de los delegados, pero esto queda a discreción de la mesa. En otras situaciones vimos que cerraron la puerta y dejaron afuera a los observadores. Entonces, estos son elementos que a uno poco a poco le van generando ya las suspicacias, donde ya vamos viendo los obstáculos que se van dando en el proceso. Un tema que claramente hay que hablar y que claramente tiene que ser reformado es la conformación de esta mesa electoral. Es decir, no podemos tener ya personas que son representantes de partidos políticos porque se pierde la independencia y la autonomía. Cada miembro, cada delegado protege los intereses de su partido político en vez de proteger... Pero imagínese, si no están los miembros de partidos políticos, ¿quién va a velar por ellos? Los ciudadanos, los ciudadanos. Es decir, en el resto de Latinoamérica, y esta es una de las grandes anomalías que tiene el modelo nuestro, es que el resto de América Latina, quienes están en las mesas como delegados, sus ciudadanos. Y lo que se hace es que a partir del padrón, por ejemplo, si yo voy a votar en la Facultad de Medicina, todas las personas que están empadronadas en la Facultad de Medicina, que viven en la zona de la Miramont, Sumuya, toda esa zona, lo que hace es que se hace un sorteo. Y nosotros como ciudadanos teníamos el deber y la responsabilidad de responder a ese llamado cívico. Nos dan una capacitación como ciudadanos, también tenemos que demostrar que no tenemos una militancia activa en un partido político, es decir, no trabajamos para un partido político, y nosotros somos el ciudadano, ¿no? Es representante y delegado de la mesa. Esos son los temas que hay que ir hablando y esta conversación se debe tener lo más pronto posible. No sé si escuché mal, en algunos centros se quedaron afuera los observadores. ¿Cómo es eso? Sí, porque, como le digo, la ley permite la discrecionalidad de los observadores y de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Es decir, si los miembros de la mesa quieren prácticamente dejar el trabajo del escrutinio para ellos mismos... Pero no es público. No, porque ellos deciden. Ellos dicen, los señores de los delegados o observadores, por favor, retírense, que nosotros vamos a hacer un escrutinio. Lo que suele pasar es que, como estamos hablando de centros educativos, generalmente hay una manera de poder verlo a través de las verjas, de las barandas, ¿no? Pero ese tipo de actos deberían ser meramente públicos, debería haber realmente un protocolo también, obviamente, de cómo contar los votos, cómo registrarlos, cómo explicarle a la audiencia que está ahí qué es lo que va a suceder. Todos estos son elementos que nosotros los encontramos y que esto ya suma a esas dudas que viene teniendo el proceso electoral. Sería el Congreso Nacional, ¿verdad?, que tendría que regular este tipo de... Sí. Al final, el proceso tendría que ser una reforma legislativa, pero para llegar a ese punto sí tiene que haber un debate abierto entre todo el mundo, no solamente entre partidos políticos, sino todo el mundo, ¿no? ¿Se dieron cuenta ustedes? Ayer Salvador Narrala estaba denunciando que había actas sin firmas. ¿Se dieron cuenta ustedes de estas denuncias? Mire, nosotros observábamos el escrutinio, observábamos, llegábamos hasta que se escaneaba, porque ahí nomás en el centro que nosotros estábamos, estaban los custodios, que son, muchos son voluntarios, estudiantes universitarios. Nosotros revisábamos todo eso, ¿no? Y esos son los detalles que el Tribunal Supremo Electoral debe estar revisando también. ¿Cuáles son las que no tienen firmas? ¿Cuáles son los que cumplen los requisitos? Y cuáles son inconsistentes, ¿no? Todo esto tiene que estar debidamente revisado por el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa con el Tribunal es que no tiene capacidad instalada. Es decir, el Tribunal es un organismo constitucional que se activa cada cuatro años. Entonces, por eso hasta cierto momento vemos que toda esta demanda que le está pasando, la información de respuesta, queda abrumada, ¿no? Queda abrumado el Tribunal Supremo Electoral porque no tiene la capacidad instalada, no tiene el recurso humano, no tiene el presupuesto, no tiene la tecnología. Entonces, todos estos elementos hay que ponerlos también en la mesa a la hora de hablar de una reforma, ¿no? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? ¿Por qué en años anteriores el Tribunal Supremo Electoral sale a las ocho de la noche a dar el primer cómputo y en esta ocasión salió hasta la una y media de la mañana? ¿Qué pudo haber sido o cuál fue la diferencia de este proceso a procesos anteriores? A mí me parece, por un lado, el hecho de que el modelo que tenemos hoy en día ya no es un bipartidismo, ya no tenemos la tradicional elección donde ya sabemos cuáles son las dos grandes fuerzas. Aquí en este nuevo esquema posgolpe de Estado lo que tenemos es un multipartidismo, y tenemos en cierta manera tres grandes fuerzas políticas y las vimos en los resultados electorales. Ese tripartidismo nos hace llevar a pensar que se requiere alguna representación de la alianza de posición en el Tribunal Supremo Electoral, pero además de eso se requiere mucho más transparencia. Acordémonos de que el Tribunal Supremo Electoral en este domingo prácticamente pierde el control de la información por dos horas, los mismos observadores internacionales dicen eso, y lo aclaran en esos informes, de que hubo como una especie de silencio informativo. ¿Por qué cree que hubo silencio informativo? Bueno, mire, por un lado yo creo que los sistemas de información son muy débiles, lo que tienen especialmente a nivel de la interconexión entre departamentos y nivel central, pero por otro lado a mí parece que hubo cierta injerencia, hubo cierta injerencia, hubo cierta... ¿Hubo fraude? No podemos decir que hubo fraude porque no ha terminado el proceso de escrutinio, pero sí me parece que hubo una negligencia de parte del Tribunal Supremo Electoral para no dar información. Y esa negligencia y ese retraso genera suspicacias, como lo que acaba de mencionar usted, de fraude, genera suspicacias también de que hubo presión política externa a los magistrados, especialmente el magistrado presidente, para no dar esa información. Acordémonos de que hasta el día de hoy, jueves, todavía no han explicado qué realmente pasó. No hay una explicación de ese silencio informativo que vimos en el documento. ¿Por dos horas fue el silencio? Bueno, por dos horas, así dijeron los observadores, y el Tribunal Supremo Electoral no ha podido explicar qué realmente pasó. Y esta va a ser una de las grandes incógnitas que va a tener este proceso, ¿no? Porque todo el mundo, toda la población, la comunidad internacional estaba pendiente, como usted dice... ¿Ustedes como observadores qué les decían en ese momento que el sistema, o que no daban información? Eso, que no daban información. Todo el mundo estábamos en ascuas, estábamos muy pendientes. Me acuerdo que yo fui al centro de prensa ese domingo y me iban a entrevistar justamente para hablar de los resultados preliminares y me tuvieron como media hora a la espera, ¿no? Entonces, ni los medios de comunicación había un hermitismo total y eso demuestra realmente que el Tribunal Supremo Electoral, además de que está totalmente, se puede decir, desacreditado en este momento, no está cumpliendo su labor, su mandato, justamente porque, primero, no tiene la capacidad instalada y, segundo, por la injerencia política. ¿Pudo haber sido que ellos querían tener más porcentaje de actas escrutadas para poder dar un número más veraz? Yo creo que, a mi parecer, y yo creo que esto lo puede compartir muchas personas, la fuerza política no estaba 100% cierta de que los resultados que estaban saliendo eran los que ellos consideraban los realísticos, ¿no? Acordémonos de que empezaron a unas tendencias y unos comentarios a boca de urna que eran totalmente asimétricos y contrarios a los resultados que estaban saliendo ya de las actas, ¿no? Entonces, a mí me parece de que estaban todavía tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando, por qué lo que ellos, lo que estos señores, especialmente el Partido Nacional, habían pronosticado a través de sus encuestas y a través de la boca de urna, no se estaba dando como ellos estaban esperando. Yo creo que esto fue la sorpresa de toda la población, porque tampoco creo que gran parte de la población esperaba un proceso electoral tan reñido, ¿no? Yo creo que las encuestas que se estaban dando ya para noviembre, semanas antes de las elecciones, estaban mostrando una alta diferencia entre el Partido Nacional y el Partido o la alianza de oposición. Y yo creo que aquí el electorado jugó un rol muy importante, especialmente el electorado joven y el electorado del Partido Liberal, ¿no? ¿Cómo podemos ver lo que está pasando, lo que pasó ayer? Bueno, vimos gente, salió a las calles, el marcador cambió totalmente de anaranjado a azul. ¿Ha pasado en elecciones anteriores? No. ¿Qué pasó en la de Pepe Lobo contra Mel Zelaya? Yo recuerdo que pasó algo parecido. Sí, me acuerdo. Ese es lo más parecido que puede haber. Sin embargo, no pasó tanto silencio informativo, ¿no? El dilema que hubo de esos tres puntos entre Pepe y Lobo en el 2005 no transcurrió más por dos factores importantes. Un factor es porque la información estaba disponible en un tiempo casi inmediato, ¿no? Ya estábamos a las nueve de la noche, diez de la noche, ya sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Por otro lado, creo que hubo mayor también presión de la comunidad internacional, ¿no? En el caso de Pepe Lobo y de Mel Zelaya en esas elecciones, ¿no? Aquí tenemos otra Honduras también. Una Honduras después del golpe es otra Honduras, ¿no? Tenemos un país que ha estado polarizado ya por varios años, ¿no? Un país que ya no tolera mucho a la clase política. Un país que la gran mayoría de los jóvenes, que es el 40% del electorado, no cree en la política tradicional, ¿no? Un país donde también hay mucha más información a disposición, ¿no? Tenemos medios de comunicación, tenemos redes sociales, tenemos personas tomando videos en la calle. Entonces, todo esto va sumando, ¿no? Es un panorama y un, se puede decir, una cancha totalmente diferente a la del 2005, ¿no? Lester, tenemos comentarios en las redes sociales. Dice Ana Isabel Flores, ese silencio es porque estaban trabajando para el fraude. No hay otra explicación. Dice Baquedano, el fraude está hecho y el silencio es mucha plata. ¿Qué se puede decir ante la negatividad y ante un proceso que está manchado? Mire, yo creo que la población y esos comentarios de los internautas están bien argumentados. Es decir, podemos especular de fraude o podemos decir que hubo fraude y esto es lo que va a estar en el aire por mucho tiempo y en el sabor de boca de mucha gente. Aquí, estas elecciones van a tener esa gran mancha del fraude. Y aquí es de buscar una salida para generar confianza, generar incertidumbre, ¿no? Generar que las personas realmente reconozcan esos resultados y eso va a estar muy difícil. ¿Qué salida podría ser? Bueno, una salida es que un reenconteo, que se vuelva a contar todas esas actas. Acta por acta. Acta por acta, acta por acta y que esa información que sea colgada en internet, acta por acta. Es decir, cada acta de cada centro de votación en cada departamento y en cada municipio del país que sea colgada, cada una de las 18 mil y algo que hay y que todos nosotros las revisemos y que haya un trabajo de auditoría social a este proceso porque la única manera que nosotros podemos rescatar este proceso es con mayor participación ciudadana. Y el Tribunal Supremo Electoral, lastimosamente por la... ¿Por qué colgarla en internet? Porque así todo el mundo la conoce. Primero, todo el mundo la conoce. No hay una especulación de quién tiene el acta. Y además de eso, este es un proceso ciudadano. No es un proceso solamente de partidos políticos. A quien le interesa realmente que esta crisis termine es a la ciudadanía. A algunos sectores políticos posiblemente no les interesa. Más bien quieren que esto incremente para ver qué réditos pueden obtener. Entonces también eso es muy importante, que la ciudadanía entienda de que este es un proceso que nosotros tenemos que rescatar como ciudadanos porque la clase política... Si nosotros desconfiamos del proceso, la clase política está aún mucho más desconfiada. Y además de eso, ellos tienen enormes intereses. Acordémonos que estamos ante una situación reeleccionista, por un lado, que va a sumar ya 12 años de un partido de gobierno, si continúa. Y por otro lado, también todo el trabajo que ha venido haciendo Melcelaya por los años, buscando... Buscar también llegar al poder para desarrollar su proyecto, ¿no? Aquí dice... Bueno, aquí dice José Bonilla, no ha habido transparencia. Dice, así es. Esa es la propuesta que hizo Nasralla. Leti Castro dice, pero si Salvador estuviera, solo fuese otra cosa. Pero es títere de Manuel Zelaya. Bueno, es que esas son las opiniones de la ciudadanía. Como se puede ver, hay una ciudadanía que está polarizada. Que no está polarizada desde ahora, sino que ha estado polarizada desde varios meses atrás. O sea, esta crisis que estamos viviendo ahora mismo es la suma de varios factores, ¿verdad? No solamente es lo que está pasando o lo que pasa a partir del domingo 26. Esto ya viene dándose, como le digo, varios elementos. El tema de la falta de transparencia, el tema del narco en la política, el tema de las reformas que nos han hecho, el tema de que el Partido Libre no se le dio una representación en el Tribunal Supremo Electoral, que, por cierto, eso fue una de las negociaciones que se estaban dando y que no fue aprobada. Lester, ¿la segunda vuelta les hubiera ayudado a ambos? La segunda vuelta les hubiera ayudado, ¿no? Pero pregúntese por qué no se ha querido, ¿no? Una ciudadanización de la mesa también hubiese ayudado, ¿no? Despolitizar el Tribunal Supremo Electoral hubiese ayudado a todos, ¿no? Y estas son las cosas que, lastimosamente, las consecuencias las tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo verá el tribunal, no, la comunidad internacional, cómo está viendo en este momento este proceso? Porque podemos observar la Unión Europea se pronunció esta semana, dijo que tenía un mal sabor de boca el accionar del Tribunal Supremo Electoral, pero sí dijo que estaba con transparencia, que había sentido el proceso con transparencia. ¿Qué cree usted sobre esto? Mire, la comunidad internacional puede tener dos grandes visiones, la visión que puede tener la observación aquí en Honduras y la visión que tenga la comunidad internacional ya fuera del país. Yo creo que la que preocupa a todos es la comunidad internacional, esa visión que puede tener de Honduras como un país inestable, frágil, que no puede resolver sus conflictos internos, ¿no? Y eso puede generar retos en términos de inversión, inversión privada, en términos de desarrollo económico y la observación que tiene la comunidad internacional aquí local es que me parece que ha sido muy enfática en decir que hay retos en materia de transparencia, pero también me parece que no, y esto es posiblemente más adelante lo va a tener que decir, pero no es un solo problema del Tribunal Supremo Electoral. O sea, para mí el Tribunal Supremo Electoral es como una cortina de humo. El problema realmente está en las fuerzas políticas porque el Tribunal Supremo Electoral al fin y al cabo está compuesto por partidos políticos. No es nada más que eso, es una instancia donde convergen partidos políticos para establecer las reglas electorales. Entonces, aquí a la hora de la hora hay que poner el ojo a los partidos políticos y realmente buscar en esos liderazgos una salida negociada a esta crisis. Lester, ya nos dijo usted cuál posiblemente va a ser la ruta. ¿Usted cree que realmente ya Nasralla dijo que a él le parecía? ¿Cree que Juan Orlando Hernández acepte? Mire, eso dependerá de muchos factores, de muchos factores. No solamente de la decisión de liderazgo o de la figura que nosotros tenemos como el candidato presidencial. Aquí hay mucho en juego, hay mucho en juego para ambas partes. Estamos hablando de un proyecto que tiene ocho años que se viene desarrollando y que quiere seguir continuando en el poder. Y hay mucho, mucho invertido en eso. Hay mucho, mucho dinero, muchas personas, muchas ideas. Y el otro proyecto, como le digo, es un proyecto que busca de alguna manera cambiar las reglas del Estado a través de una constituyente que es algo que es una propuesta que se viene embarajando ya por varios años. Entonces, esa es una propuesta que muchas personas también encuentra eco y que muchas personas la van a acuerpar. Porque, acordémonos de que en nuestro país el caldo de cultivo de todos estos problemas es la desigualdad social. Sí. Aquí dice Adel Solara Orellana, este hombre está hablando muy claro, no nos queda más que decirle muchísimas gracias, Lester, por todo lo que nos ha dicho. ya nos queda un panorama un poco más claro sobre este proceso electoral y sobre cuáles y qué es lo que tiene que hacer la clase política. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también a todos ustedes y también gracias por haber participado. Los esperamos en el próximo 30 Minutos al grado.